La semana comienza con una sensación de caos en los mercados porque hay una serie de elementos que generan claramente incertidumbre. Los índices se dejan a estas horas en torno a un 0,6% en medio de una serie de informaciones, de una serie de previsiones para esta semana que como les decimos generan mucho nerviosismo. Por un lado está todo lo relacionado con los aranceles y las guerras comerciales y decimos guerras comerciales porque aunque se ha alcanzado esa tregua parcial entre Estados Unidos y China, este viernes entran en vigor los aranceles de Estados Unidos sobre productos europeos y ahí está muy latente, muy vivo ese foco de incertidumbre. Luego todo lo relacionado con el Brexit cuenta atrás, ahora sí se acaba el plazo para llegar a un acuerdo, hay Consejo Europeo a finales de semana y todo parece indicar que no va a haber acuerdo y por lo tanto vamos a ver qué es lo que ocurre después. El escenario principal que barajan muchos expertos es que finalmente haya una extensión, una prórroga y luego elecciones anticipadas en Reino Unido pero vamos a ver por qué siempre podemos asistir a un quiebro de esos de Boris Johnson que dejen al mercado desconcertado. Y luego está la incertidumbre política en España que en principio no afecta al mercado pero que desde luego da una imagen de caos y de tensión evidente. Hoy ha salido la sentencia a los líderes del proceso, al final han sido 13 años para Oriol Junqueras, 13 años de cárcel, 11 años para Forcarell y 9 años para cada uno de los Jordi. Es una sentencia que crispa aún más toda la situación en Cataluña y que contribuye a enrerecer todavía más la complicada situación política que vive España. Con todo esto y mirando ya valores concretos tenemos dentro del IBEX 35 a títulos como IAG o ArcelorMittal cayendo con ganas y CELNES un día más ya saben que es el valor que más sube en el año se revaloriza un 2% en cuanto a los futuros estadounidenses a estas horas se dejan un 0,4%.